El afinador de quesos se encarga de cuidar los quesos como si fueran sus hijos, nosotros tratamos de llegarlos al punto de maduración óptima, en el que se pueda comer, en su mejor color, su mejor olor, ellos tienen sus bacterias y cada uno es un mundo, entonces ellos hay que estarlos cuidando siempre, y bueno, siempre estamos pendientes de ellos.